En el mundo del espectáculo es común que día con día circulen rumores alrededor de los protagonistas de ese ámbito, pues el chisme es uno de los fenómenos que nutre la vitalidad de la farándula. Un ejemplo de ello es lo que sucedió recientemente con una de las conductoras del popular matutino de Televisa. Se trata de Daniel Urquiza, quien hace poco reveló a través de su canal de YouTube que sorprendió a la hermosa Galilea Montijo haciendo una especie de brujería dentro del foro del programa Hoy. Daniel, quien tiene más de 18 años trabajando con varias actrices de telenovelas y cantantes mexicanas, se mostró sorprendido por el hallazgo. Lo anterior, porque el estilista profesional se reconoce a sí mismo como una persona creyente de las energías positivas y negativas, por lo que el día de horas llegó al show con la intención de promocionar sus extensiones, llevando con él una pulsera que, afirma, era imposible de desabrochar, circunstancia que sucedió en plena transmisión en vivo. Daniel afirmó haber quedado estupefacto, pues durante el programa se le zafó, a tal punto que incluso Andrea Legarreta que estaba presente se sorprendió, y él se percató de que Galilea estaba echando unos colvos en el foro. Al respecto, Daniel declaró, fíjense yo uso unas pulseritas y pues traen unos broches super seguros, que no se puedan salir, pues ustedes lo van a ver en la pantalla como estaba en plena mención y de repente se sale la pulsera y cae cerrada, nosotros, la legarreta y yo, sacamos el agua bendita, el salmo y todo. Galilea, yo te vi que estabas echando unos polvitos ahí en el foro, no te hagas. Sin duda, un evento que se presta a diversas interpretaciones, por lo que resta esperar a ver qué dice sobre el rumor la misma conductora. Con información del debate, YouTube y la neta noticias, anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.